Un niño de tan solo dos horas de nacido fue encontrado, abandonado y envuelto en bolsas plásticas por varios habitantes del municipio de Bello, quienes al ver que el bebé se movía, lo llevaron a un centro de salud cercano. Lo más aberrante del caso es que los médicos descubrieron que este niño tenía cuatro heridas de arma blanca en su cuerpo. El niño falleció pocas horas más tarde. El niño llega y al revisarlo tenía cuatro heridas, tres en el tórax derecho y uno en el tórax izquierdo. Aquí se le prestaron los primeros auxilios y salimos con el niño inmediatamente para el Hospital San Vicente de Paul, en donde falleció horas más tarde. Según los médicos, el bebé quien resistió inicialmente las heridas, los daños que ésta le hicieron a su cuerpo, no le permitieron a los expertos en salud salvarle la vida. Al parecer las heridas y todo le comprometieron los pulmones, el hígado y el corazón y también parte del intestino. La policía investiga quiénes son los padres del menor y por qué lo abandonaron. Los uniformados esperan capturar lo más pronto posible a los responsables de este aberrante hecho.